La guerra en Colombia ha dejado más de 8 millones de víctimas. Soacha, municipio que ha acogido a más de 50.000 afectados del conflicto armado, posee relatos formidables de superación que abren puertas a la paz. Cecilia, Franklin, Marino, Karen y John nos demostrarán que a través del arte y la labor social, la guerra será vista desde otro ángulo, desde los caminos de resiliencia. El muro se te parece demasiado grande y tú saltas y terminas en un momento de riesgo, lo tienes que saltar y cuando ya saltas ese muro te das cuenta que eres capaz, creo que de esa manera yo interpreto la resiliencia. No hay nada más bonito y nada más gratificante que uno darse cuenta que hay personas que quieren salir adelante, digamos que detrás de tantas historias malas, como que de tanta violencia, de tantas, no sé, pérdidas, digamos que detrás de eso haya gente que quiera salir adelante, que quiera superarse y que quiera dejar eso atrás. Creo que eso es lo más bonito de la sociedad. Mi aporte para la paz es abrazar, abrazar el mundo y abrazar la vida.